¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Os dejo con una partida, pero antes, este spot que estáis viendo de fondo, ¿vale? En breve os dejo explicándolo. Y nada, simplemente mencionaros que en la partida tenemos a un invitado especial, un invitado que antes estaba mucho en el canal y que bueno, desapareció, pero igual se deja ver de vez en cuando. Así que nada, disfrutad muchísimo el game y el spot este, pues bueno, si queréis probarlo, la verdad es que es bastante poco útil, pero gracioso es un rato. Y sí, sí, seguramente alguno lo hayáis visto ya en shorts, pero bueno, también quería traerlo en vídeo para que lo tengáis, para la gente que no vea shorts de YouTube ni mi TikTok, que por cierto lo tenéis en la descripción. Vale, vamos allá, entonces te vienes aquí, ojo, ¿vale? Elita ahí en la esquina, ¿vale? Tiene que estar recta, no puede estar así como en diagonal, tiene que estar ahí recto. Otra ela y otra ela, solo se puede hacer con ela. Sacamos el escudo, apuntamos justo ahí, donde se junta esa especie de, yo qué sé, de curva del mueble este, ¿vale? Intentamos poner ahí, donde nos deja el escudo, ahí está, ahí nos deja, apuntamos para la derecha, que nos da una opción de salto, ahí está, y opa, nos podemos subir aquí, y aquí ya te metes, y ya está, puedes recoger las helas si quieres, y si hay alguna zami o algo, pues te puedes esconder aquí dentro. Y ahora que pasen, para que abran la puerta esta, podéis meter también un castle, bueno, podéis aquí esconderos, Pues la cosa es que es un escondite, está guapo. Voy a pusar a Tic, pero... ¿Qué tenemos en Ateco? Pues, han puesto ahí una zami. Pinchos en la escalera y la zami en el cuadradito de Solarium. Eh, yo voy por abajo, eso es un problema. Cuadradito de Solarium. Aquí detrás, se va, se va, se va. La zami está aquí detrás de la brecha. Zami en la puerta. Está en pin 2, la zami. No le puedo dar, porque si la aparece, no se puede romper. Voy a ver si la puedo dar yo. Desde abajo, está quieta en pin 2. Sí, ahí, voy, voy, voy. Buena. Cuértelo, zami. Encuentro más un cuartito, eh. El kill dice que puede llamar cuando quede. Creo que el lesión está en baños. No tengo dron. ¿En baño es puente? Vamos para cortar detrás. Capkan en piano. Me han roto el dron a mí, no puedo dronar. Hay uno aquí, mira, en P4. P4, por si queréis piquear la puerta. Vale, lo habéis dado. Buena. Puedo acumular aquí. Hay uno aquí en la puerta de baño, pero no le tengo ángulo. Vale, pues yo voy yo. Si le dais un grima así, a lo mejor se mueve de baño. La puerta de baño. Sí, está aquí metidito. Ahí está, justo. Lo que he dicho. Podemos plantar, eh. Ya, no, tengo uno. Hay uno en A, no en A. Vean un muerto. Planta, planta, planta. Vamos a plantar. Claro, plantar. Ah, coño, coño. Eres tú, coño. Coño, yo tenía sec. ¿Dónde está? Está en P4. En la... Fuera del punto. En la puerta de piñata. 1 HP, 1 HP. Ok, pero no te puse, bro. We have the fish. It's un puto back. Y subiros a la ventana y todo aquí. Se está curando. Se cura. En la misión. Rotación. Está en punto. O sea, está para defuser. Te mira, te busca. Está buscando en defuser. What's up, guys? Es que tengo todo el punto y una. Puseis cuando está el defuser puest. Puseis cuando estáis vosotros. ¿Es serio? Nitro, nitro. ¿Qué te pilla? Mételo ahí a la izquierda, a la librería. A la librería. O ahí. Ahí está bien. Da igual. Es que no es un poco igual lo que hay. Es que lo que era eso, pues hay que ser Atami o Galpik Ya, voy a push back again, ¿ok? Ok, ahora vamos a rapering ¿Qué tal? Hacemos lo mismo Dice que se hace raper con osa, loco Vosotros queráis que sois dos ahí Ya, a ver, yo raper... ¿Por qué tengo yo atrás? Ah, whatever floats your boat Vale, trofeos limpio ¡Vamos! ¡Vamos a atacar! ¡Atacar! ¡Atacar! Coño, no se ve esa ni... ¿Por qué no se ve? Bueno... Joder, lo tapo yo No me había dado cuenta Hay Wamae aquí ¿Esto vas a abierto tú, Miguel, abajo? Yo no he abierto, ¿no? No, eso es el Rook, David Lo miro Vale, ahí ganéis al Rook ¿Cuál Rook muerto? No va ni Cristo pa' baño, así que... Si queréis ir cogiendo librería... ¿Dónde estáis? Voy pa' allá ¿Voy pa' allá? De un ángulo que había aquí que os quería enseñar No hay injuro Uno abajo en garaje Ahora hay un Claymore en garaje Es el... no sé quién es, pero está tocado Piano, hay uno en piano En la esquinita de siempre El Doc va por cocina Dejo ceros, miradme los ceros, porfa ¿Puedes abrirlo? No, no puedo No, no puedo No, Icon, no Eh... no, en la ventana, ventana David La puerta La ventana para Kali Ventana de cristales Cuarenta segundos, ¿eh? Ah... está al otro lado, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? No puedo con este guiri Es que no puedo, tío Los dos cristales Cristales, los dos Cristales, los dos Cristales, el siguiente Tienes todo el defuser, eh? Vale, vale No puedo con este puto guiri La primera round, te puse con el defuser La segunda round, te mataste, por favor, por favor Por favor ¿Sabes que por esa ventana se puede subir al techo? Que está arriba, bueno Cinco segundos y fuera Por favor Ah, dices al techo del punto, ¿no? Sí, en plan, que te puedes subir a los techos del objetivo Pero es súper difícil, no creo que compense Parkour Por atrás, primero por... Hay un agujero aquí en trampilla, uno La... hay uno en... Exposición, ¿eh? Aguantando en trampilla No, no, no... No sé qué es el zonco No hay uno en el... No hay uno en el... No hay uno en el... ¿Vas a abrir tú por delante, Miguel? Sí, está ahí No hay uno en el... 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 Es que ahora es de cocinar... He tirado un pincho de lesión en la puerta, vale. Uy, perdón, que he ido un poco a... En baño y cocina, por favor desde atrás hay uno. La Valky seguramente. Era la C. A ver... Y azules. Uy, perdón, que quede espacio. ¿Se puede entrar? No hay nadie por el momento. Azules. Hay otro drone para ti, Ramel. Pero como con... Travicheo, tío. A ver, ¿puedo...? Voy ya para arriba y tiro... Eh... Arr... Es que me cago en Dios. Azules, el S. Digo, voy para allá. La doca no lleva pence, tío. Vinos. ¿No podéis abrir o qué? ¿Vamos a ir? Fucea la hatch, tío. ¿Dónde está el fútbol? Sí, voy. Estoy droneando. En escaleras. Escaleras, ¿vale? David, escaleras. ¿Estás? Vale. Muerto, creo, ¿no? ¿Está muerto? Pero no dicen nada. Sí, sí, lo ha muerto. Azules y creo que Pilar. Vale, vale. Fucea la hatch y abre. Tengo la hatch. Hay uno en Pilar. Sigo en la open, ¿ok? Te da con la zami también. Madre mía, con jugar con la bolchi, tío. Está bien. Do a call, bro. Do a call. Oh! Se mete como un loco en lugar de llamar. Again, don't push. Don't push, don't over push, bro. Tanto, eh. Just call, call. Madre mía. ¿Dónde, dónde? En azul. Blue. ¿Está bien? En única. Parece única, ¿vale? Va para el cuartito. No, rotación. Eh, rotación. Holdeando. Se abre para blue. Está barriendo, a ver si se ubica. Va para blue. Va para blue. Blue, blue, full blue. Puerta de blue. Vale. Ocho. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Puto Viri puseando, tío. Otra vez. Tres pa' uno, tío. Y no se espera. No se espera. Ha matado a Bowser. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me meto! ¡Los mata a todos! Se viene arriba, tío. Y lo matan. Es que... Es muy siempre, tío. Es que ahí te está baleado. Sí. Hay mute. Como es mute, pues refuérzalo para que no rompan el mute. A ver si hago el spot. Es que ¿cómo era esto? Es... A ver, es aquí. No, es que es... Es en ataque. ¿Veis lo que hay ahí? Desde ahí, con Rapper inverso. Es por aquí, por aquí, por aquí. Irás hasta aquí. Fíjate. Cualquiera que pase por aquí... Ya está, ¿ves? No, y si abres más... O sea, puedes incluso dar hasta aquí. Es una puta locura, eh. Amaru, Amaru, Amaru ha entrado. Vale, hay unos fuera de ventana de... ¿Qué haces? Un Amaru cosas, tío. Está el Lace fuera de ventana doble también. Hay uno en ventana de piano, eh. Sí. Ha puesto una Claymore. Vale, hay otro va por debajo, Rapper... Están boseando, eh. Ventana de baño. Venga, Amaru. Venga, Amaru. Venga, Amaru. Lo están, Rapper... Gan sentado su Y la gente mataba setitas Con los de cachi